La mesa de enlace que reúne a las patronales agrarias realizó un locau patronal. Solemos escuchar los reclamos del campo todo el tiempo, pero no sabemos qué pasa con los verdaderos trabajadores del campo, con aquellos que de sol a sol muchas veces dejan allí parte de su vida. Estamos con Ana Cubilla, ella es trabajadora tarefera de Misiones, y con Gabriela de Reartes. Ambas son sindicalistas. Ana Cubilla es secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, y Gabriela es parte de ATRES, la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta. Y ambas a su vez integran la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria, la FETAP, que está integrada en la CTA. Ana, Gabriela, cuéntanos un poco de cómo es el trabajo rural. Si estos patrones que son el campo para los grandes medios, ¿los representan de alguna forma a ustedes que son las trabajadoras? Sí, son nuestros patrones, son los que nos explotan, son los que nos pagan poco, son los que no quieren repartir sus riquezas, que son generados por nuestras manos, por nuestras familias, por nuestros chicos. En las grandes extensiones productivas en cualquiera de las provincias y en cualquiera de las economías regionales, es como que hay varios habitantes del campo, o por lo menos dos, uno somos nosotros que vivimos muchos dentro del campo, o también en el caso de muchas economías extensivas, de cientos de miles de producciones agrarias. Estamos como viviendo adentro del campo en algunas provincias y en otras. Primero nos sacaron la tierra, nos echaron a las periferias, digamos, donde hoy vivimos en las periferias de las ciudades. Nos vienen a buscar todos los días en condiciones, en camiones, en tractores, en camionetas, en malas condiciones, malas condiciones laborales, muy tempranos a la mañana empezamos a trabajar. Todavía existe el trabajo de sol a sol porque no tenemos salario, no es un trabajo que se pague por mensual o quincenal, o un salario mínimo vital y móvil. Todavía estamos con el destajo, todavía trabajamos por kilo, por hectárea, por metro, por líneo, por cuadro, te dicen, es por tanto. No es como trabajador de cualquier otra actividad. Y esas son nuestras patronales rurales, que son las que siempre salen a la ruta a cruzar sus 4x4 o sus maquinarias supermodernas. Y los que no quieren ningún poquito de impuesto que se les saque ni del Estado, ni de ningún lado. Lo que puede, evaden, y lo que no, pagan, pero siempre con protesta. Explica un poquito cómo es esto que decís, no nos pagan un salario. ¿Cómo es el intercambio que se produce? Trabajamos de estajo, o sea, es por tonelada. Por ejemplo, la yerba mate, tenés que hacer mil kilos de hojas verdes, las hojitas de los... La yerba mate es un árbol que vos lo que hacés es la cosecha de las hojas. Y las hojas es muy livianita, te paga por tonelada, tenés que trabajar cientos de horas para cubrir esa tonelada, con eso te pagan, ¿no? Es por tonelada. O le tenés que limpiar sus chacras y te dices, te pago X plata la hectárea. Pero esa hectárea no sabes si lo haces en un día, en mediodía, en cinco días, o cuándo lo terminás de hacer. O con lluvia, con sol, con... Lo que pasa. Como es, por tanto, siempre lo que vale es las manos. Cuántas manos pones en esas toneladas, no importa, el tema es hacer la tonelada, no importa con cuánto, sino importa que hagas la tonelada, digamos. Siempre el pago es a una sola persona y después, si trabajaste con tu pareja, con tu señora, con tu mujer, con tu familia, el que cobra es uno solo. Después tiene que repartir él, o sea, es como que siempre está tercerizando, aparte de ser ya tercerizado nuestro trabajo, nuestra patronal es los que ponen el nombre en el recibo de sueldo, no es el dueño de la tierra ni es el dueño de la producción. Es un tercerizado, es un cuadrillero, es un contratista. Siempre van cambiando, digamos, de formas de qué manera nos explotan mejor o tienen como una maquinaria muy, muy aceitada. No tienen un solo error en sus formas de pago o en su forma de trabajo esclavo en la ruralidad. Antes de pasar a Salta y a que nos cuente Gabriela, ponemos números de esto. ¿Cuánto cuesta la tonelada de hierba? ¿Cuánto le pagan a ustedes la tonelada de hierba? ¿Cuánto se vende después la tonelada, el kilo de hierba acá en un supermercado, por ejemplo? Nosotros estamos ganando hoy 6.000 pesos la tonelada. Vos tenés que hacer 1.000 kilos de hoja verde para poder ganar 6.000 pesos. Y después la próxima cadena, el próximo paso es el secado de la hoja. El próximo paso es el molino y ya va a la góndola. O sea, tenés cuatro pasos, cuatro cadenas que le decimos nosotros. O sea, de 6 pesos a 900 pesos que está valiendo hoy el kilo de hierba, tenés cuatro pasos nomás. Y en algún lado se queda, que es la industria y que es la comercialización, donde queda toda la plata. Porque nosotros cobramos 6 pesos al kilo de hoja verde cosechada y al productor le pagan 60 pesos al kilo. De ahí tenés el secadero, el molino y la góndola. Y en la góndola estás 800, 900 pesos. Exacto. Entonces, hay dos cadenas, que es la trabajadora y la productora, que es el que menos gana, digamos. De ahí la preindustria, la industria y la comercialización es donde disparan los precios, digamos. En el caso de la hierba, te digo, pero hay mucho, la mayoría de las economías regionales o el alimento hoy está funcionando de esa manera. Después las patronales salen a decir que no tienen trabajadores, que perdieron sus producciones, porque eso es una etapa de los diarios provinciales, donde no consiguen trabajadores que quieran trabajar en las cosechas. Eso es un poco la contraparte de lo que constantemente están diciendo las patronales contra nosotros. Yo siempre hago una pregunta, ¿con quiénes lo hacen? A los 950 millones de kilos de hierba que sale todos los años de la provincia de Misiones, o las cantidades de toneladas de frutas o lo que haya de alimento. Gabriela, contanos un poco la situación en tu provincia, con tu organización. Bueno, no voy a decir, creo, más cosas diferentes. Obviamente son diferentes cosechas y todo eso, pero porque en mi provincia la mayor producción que tenemos nosotros es el tabaco, pero sí tenemos otras producciones, como son la fruta fina, los arándanos, la frutilla, y son cosas, el citrus, la uva y todo lo que tenemos nosotros en la provincia. Pero pasa exactamente lo mismo, lo que le preguntan hace rato, de ver al campo marchando y viendo que tiene la extrema riqueza, porque vos no vas a ver a una patronal con una casa, ponerle dos o tres habitaciones o un departamento. Vos cada vez que, por ejemplo, en mi provincia vos vas y vas a una quinta, o sea, sala gigante con espacios, salas hermosas, caballos, animales, y camionetas 4x4 y autos de lujo, y cuando ves al trabajador que está ahí, cuando vas a la finca, porque yo le digo finca, no sé cómo lo dirán en otro lado, pero a la finca ver o cómo viven, porque nosotros, la diferencia de misiones, y así en cada una de las provincias, en Salta, todavía la mayoría de los trabajadores siguen viviendo en fincas, siguen viviendo en piezas de 3x3, de 2x2, donde entra la cama nada más, y vivís ahí, y trabajás en cada una de las temporadas, y hay muchos de los trabajadores que se quedan todavía, yo viví, imagínate, 20 años en una finca con mis padres, con mis hermanos, y la forma de vivir, las conexiones de luz, los baños que no están en condiciones, las habitaciones donde entran 4 o 5 en una habitación chiquita, donde no tenés buena alimentación, y ver la diferencia de cómo vive un trabajador y una trabajadora rural, y ver las diferencias, cómo vive el empresario, ahí te das cuenta de que no estamos juntos ahí, cuando pelean y marchan diciendo que necesitan, es porque quieren exportar todo para afuera, o vender la producción que venden en precios dólar, aquí dentro. Cuando contás esto de cómo viven todavía en las fincas, pareciera que no hubiese pasado nada desde la Patagonia trágica, los fusilamientos para que los peones no se revelaran con estas condiciones de vida, con luego la ley del reglamento del Perón, a hoy parece que la ley no avanzó nada. Mira, nosotros cuando, porque para poder ingresar y para poder ser, para conocer el sindicalismo, y cuando me dijeron, llega vivo, vas a aprender, a representar, y vos decís, no, yo qué sé, y cuando pasa el proceso de poder estudiar y conocer el movimiento obrero, vas conociendo lo que estás diciendo, vas a conocer la Patagonia rebelde, cuando veníamos exigiendo y se marchaba para una vela, para 100 pesos en ese momento, para poder tener una luz, para alumbrarte, y después cuando Perón, que le dijo, que cuenta, que dijo a la madre que bueno, que si le pagaba como corresponde al trabajador rural bien, sino bueno, que lo deje, que se quede sin trabajadores, que tampoco era, o sea, el estatuto de Perón rural se adaptaba en esos tiempos, y después vino la ley de la dictadura, la 22-48, porque nos quedamos sin eso después en la dictadura, en el 88-83 salió la 22-48 también, con Videla, que lo hizo, desde eso hasta el 2011, que con Cristina Fernández, por la 125, acordate vos, no había ley que defendiera, o sea, y todos los procesos de lucha en todo eso, no logramos avanzar, y te estoy diciendo que por eso, en las reuniones que vamos nosotros, y cuando hablamos del sector rural, hablamos de, seguimos en una esclavitud, porque tenemos una hermosa ley, que salió ahora en el 2011, la 26-7-27, que nos dignifica como trabajadores, que nos dicen que tenemos que jubilarnos los 57 años por nuestro trabajo que hacemos en la lluvia, en el sol, manejando venenos y todo eso, porque es una diversidad de trabajo la que hacemos en el sector rural, que nos tenemos que jubilar, que tenemos que tener los aportes, que tenemos que tener aguinaldo, que tenemos que tener vacaciones, y todo lo que corresponde, ¿no?, como trabajador y trabajadora, todavía no se logra implementar, y no lo podemos implementar, y cada vez que hubo alguien en la historia que luchó y que defendió, le fue mal, entonces, ¿qué pasa?, nos acobardan, ¿qué es lo que pasa?, que el que viene, el que lucha, el que participa, el que aprende, el que quiere salir a defenderlo, los bajan, los sacrifican, los matan, quizás no ahora, no te matan y te pongan un tiro, como en la Patagonia Rebelde que pasó en ese momento, sino lo que hace a través de los medios, a través de medios, de la tele, cuando vos querés avanzar, cuando querés mostrar, solo peor, ¿me entendés?, me parece que lograr mostrarnos, ¿no?, a todos los que nos están viendo, que el sector rural es tan importante, tan importante, porque no podríamos tener un plato de comida, no la patronal, no el empresario que está haciendo quilombo ahora, que dice que no tiene plata y que no le alcanza, no, el trabajador y la trabajadora, que vienen trabajando hace muchísimos años, que venimos entre padres, pues yo, mis abuelos los sí, los fueron, mis padres los fueron, yo soy y espero que mi hijo lo sea, porque amamos la tierra, pero en mejores condiciones, porque si no terminan diciendo que el trabajar, el trabajador rural, te dice, no es feo trabajar en el campo, y no, no es feo trabajar en el campo, es hermoso trabajar en el campo, lo malo de lo que hacemos nosotros los trabajadores rurales, es las condiciones con las cuales vivimos, vos vas a cada una de las provincias, en cada una de las provincias, y conoces cada una de las producciones, y en cada una de las producciones el trabajador, cuando tomas sus testimonios, te dice que no cobra guinaldo, que no cobra vacaciones, somos mal llamados golondrinas, en la cual terminamos recorriendo las diferentes provincias, y no nos corresponden los derechos como un aguinaldo, como una vacación, como una liquidación, todavía te voy a decir, en el 2022 en el que estamos, muchos de nuestros hijos no conocen un cine, no conocen el mar, yo conocí el mar por militar, porque fue una reunión a Mar del Palo, ahí conocí el mar, la nieve, que son sueños de como todo trabajador que sueña llevarlo a sus hijos, o la educación, que es la que nos está faltando mucho, pero no porque no quisiéramos darle la educación a nuestros hijos, sino porque las patronales son tan pícaras, que te puede salir un espectacular jornal, o sea, por ejemplo, ahora está 60 mil, mirá lo que es, 60 mil el jornal del trabajador, el tema del tabaco, el mes, que te alcanza 60 mil, pero cuando vas a cobrar, cobras 40, 30, 48, 50, no llegás a 60, pero ¿por qué? Porque la picardía de la patronal, del no querer pagarte como corresponde, mira, te voy a comentar una forma de pago para que se entienda cuando hablamos ¿por qué cobramos tan poco? Nosotros tenemos un jornal de 2.700 pesos el día, 8 horas. Con el descuento ponele que se va a 1.600 pesos, con todos los descuentos que corresponden. Esos 1.600 del jornal lo cobra el que está en blanco y el que está en negro. O sea, el que está en blanco, bueno, tiene los aportes, ¿por qué el que está en negro si no lo están aportando? No, 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 pero el que está en negro tiene que cobrar mucho menos porque está en negro. No se entiende, pero eso te lo explican. Entonces terminás cobrando muchísimo menos. Entonces es que no se puede avanzar el sector rural. Y cuando hablamos del campo, hablamos de la patronal que está haciendo Quilombo ahora. ¿Y cómo realizamos? ¿Cómo lo mostramos? Son estos espacios. Te voy a preguntar con qué herramientas cuentan para poder avanzar en el control de estas cuestiones. Está el famoso RENATEA o RENATRE, que es el registro de los trabajadores rurales y empresarios. ¿Funciona o no funciona? ¿Está el servicio de las patronales también, esa herramienta? Es que justamente eso es lo que faltaría, un control, que no hay una registración. El RENATRE es registro nacional de trabajadores y empleadores. Es de UATRE. Y UATRE mismo dice que el 83% de los trabajadores rurales y las trabajadoras están en negro. Ella hablaba de jubilarnos a los 57 años. Cuando vas a la ANSES y querés jubilarte, casi que no tenés aporte. Usted no existe. No existimos, o sea, no tenemos aporte. Entonces, por más que la ley te dice que vos te tenés que jubilar a los 57 años, si no tenés aporte, ¿de qué manera te vas a jubilar? Solamente teniendo, por ejemplo, la jubilación de amas de casa, que es lo que más agarramos. O sea, cuando vos ves quiénes son los que más se beneficiaron con la jubilación de amas de casa, fueron los trabajadores agrarios. O sea, hubo una ley para un sector donde lo agarramos como de carambola, digamos, para poder jubilarnos. Esos somos los trabajadores agrarios de estas patronales que constantemente están saliendo a la ruta porque no quieren que les saquen ni un solo peso de sus ganancias siderales, no solamente los ojeros, sino todo el sector rural. Nosotros, herramientas, tenemos la ley, pero no se cumplimenta. Tenemos este nuevo sindicalismo rural que está trabajando ya hace un tiempo largo. Un tiempo largo, digo, nosotros estamos funcionando desde 2013, 2014, organizando los trabajadores y las trabajadoras en todo el país. Hoy hay muchos sindicatos por producción, por provincia, que es donde estamos en la Federación, en la FETAP. Y dentro de la central obrera, que es también nuestra forma, nuestra herramienta que tenemos como para poder visibilizar, como para poder venir a Buenos Aires, porque vivimos muy lejos, vivimos en el campo, vivimos tranquera dentro, donde la visibilización de toda esta problemática no sale ni a la 9 de julio, ni a la Plaza de Mayo, ni a ningún lado, sino es por las centrales obreras o por compañeros que nos dan una mano escuchándonos por mujeres sindicalistas. Tenemos muchas herramientas que las estamos empezando a usar, pero tenemos muchos años de atraso. Son 200 años de atraso que tenemos que de repente, cuando salimos a querer mostrar, visibilizar todo esto, también tenemos muchos como palos en la rueda, tenemos muchos no, no se puede, no hay, no nos dan, no tenemos posibilidad de salir, se nos hace muy difícil salir del campo a la ruta. Ellos sí se les hace muy fácil, porque agarran su 4x4, enseguida están, digamos, en los lugares donde van a llamar la atención. Pero así todo, o sea, ustedes, trabajadoras rurales, mujeres, ya tienen un problema que en nuestra sociedad patriarcal, ya ser mujer, complicado, pero lograron salir, lograron ser sindicalistas, armar su organización. Esa fortaleza supongo que tiene sus logros, ¿no? Creo que es cara dura, no, porque imagínate que nosotros, yo, en mi provincia, logramos tener un programa de televisión y conducía el programa de televisión. El programa de televisión era un programa de partir de las 7 de la tarde, más o menos calculábamos que el trabajador salía y empezábamos a decirle cuánto tenía que cobrar, cómo era el jornal, cuánto era la liquidación, cuánto eran las vacaciones, las noticias, los aumentos. O sea, pero porque me parece que tuvimos compañeros que nos dieron la oportunidad, como mi secretario general, que la verdad que nos dijo, vos podés y vas a aprender y sin recursos, porque eso también hay que recalcarlo, ¿no? Porque las cosas que venimos haciendo, las venimos haciendo sin recursos, porque queremos hacer todo lo contrario que está haciendo actualmente el sindicato que dice representarlo, el que cobra la cuota sindical. El que cobra la cuota sindical dejó de ser un sindicato, es ahora una empresa, te digo, porque es una caja registradora, porque todo trabajador y trabajadora rural en el país, un millón trescientos mil que somos en el país, aporta automáticamente, a través de un convenio de corresponsabilidad que hay, automáticamente al... Al aguatre. Al aguatre, ¿me entiendes? Pero no se sienten representados, ¿por qué? Porque seguimos esclavos, porque no cobramos lo que corresponde, porque no se respeta una ley hermosa que nos llegó, porque seguimos viviendo en la misma finca, porque no tenemos oportunidades, porque nuestro recibo no nos alcanza para comprarnos un autito, para pagar una casita, para comprar un terreno. ¿Entendés? Y cuando hablábamos hace rato de tu pregunta de Renatre, que es ahora, era cuando nació en el 2011, porque, o sea, nació con la aguatre, con Renatre, pero cuando hicimos la 26-7-27 se le quitó a la aguatre el Renatre, y se convirtió en Renatea, se quedó en el Estado, se empezó a investigar, se empezó a recorrer las fincas, se empezó a ver cuánto trabajo esclavo había, se empezó a ver cuánto trabajo infantil había, se empezó a ver si se estaba pagando lo que corresponde o no. Imagínate, 2011, 2014, 2015, que después en el 2015, automáticamente, cuando vino el gobierno macrista, entregó nuevamente, sacó el Renatea y entregó a Renatre nuevamente al aguatre, que es lo que logró hacer, apagar todo lo que se había avanzado. Y cuando empezamos nosotros a avanzar, a querer avanzar, se volvió de nuevo a bajar eso. Entonces, lo único que hace el sindicato que debería representar, porque yo como sindicato me daría vergüenza decir, si yo tengo la herramienta, tengo el registro, tengo el sindicato, tengo la guita, tengo el poder, me acerco al gobierno, estoy al lado del gobierno, me daría vergüenza decir que encontré un 83% de trabajadores en negro. No, no lo tengo que decir, lo tengo que pelear, lo tengo que parar. Si yo tengo que parar en la finca, afuera de la finca, decirle, che, capó, vos no me vas a vender el tabaco, vos no me vas a vender el limón, vos no me vas a vender la frutilla, se te va a podrir ahí hasta que no le pague lo que corresponde al trabajador. Armemos quilombo. Pero si lo tiene la herramienta y no lo hace, bueno, lo vamos a hacer nosotros. Las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras que están saliendo ahora, que estamos aprendiendo, porque se puede. Porque si yo te digo hace ocho años, como trabajadora rural, que yo iba a enfrentarme a la patronal, iba a sentarme con diputados, iba a hablar en una cancha, yo te iba a decir que estabas loca. Estabas loco en proponérmelo. Pero cuando vas viendo el proceso y te vas animando y estás viendo que estás defendiendo y que estás protegiendo a tu propia familia, a tus propios amigos, a tus propios vecinos, al propio pueblo, a todos los que vas conociendo en cada una de las provincias, es lo mejor que puede pasar. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Siendo mujer y peronista, porque también el peronismo, somos al menos muy peronistas, porque sabemos que a través del peronismo tenemos derechos. Soy peronista, aunque no nos llegó el peronismo. A nosotros los rurales. Porque todavía nos faltan algunos derechos que nos lleguen. Dignificar también, ¿no? Perdona que te corte esto de... Pareciera que los trabajadores y las trabajadoras, viste esto de la cultura, nos hicieron creer que culturalmente nosotros queremos ser pobres. O culturalmente no queremos ir a la escuela. Culturalmente nuestros hijos no tienen que... Hablan mucho de la cultura. Nosotros, por supuesto, que le salimos siempre ahí como en la yugular, diciendo que culturalmente no queremos... Culturalmente sí queremos tener una casa, culturalmente queremos avanzar, pero que si nuestro trabajo es tan mal pago, que también es a propósito. Nada acá es casual. Nada, absolutamente nada en la ruralidad, con las patronales rurales es casual. Todo es muy pensado de por qué... Esto de lo que yo hablaba anteriormente de los kilos, es que tenés que llevar al chico desde muy chico a trabajar y entonces por eso no va a la escuela. Y entonces por eso no tiene... No está educado, no tiene educación, no tiene... Es analfabeto. Al ser analfabeto, no saber leer, no tenés cómo saber tus derechos o cómo... La información, no llega la información. La información llega muy tarde y cuando llega ya no nos sirve porque estamos enfermos, porque estamos viejos, porque no tenemos derechos. Hay que empezar realmente a hablar de la ruralidad. Decían que era algo cultural, pero las culturas se cambian y ustedes la están cambiando. Muchas gracias por haber acercado al canal. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de mostrarla. Por invitarnos también. Gracias.